...oficiales de OMPE, esto es el Callao al 83.64%, contigo Callao Pedro Espadaro obtuvo un 24.71%, el movimiento regional más callao de Manuel Necio Sub un 13.45% y el Partido Democrático Somos Perú de Carlos Alfredo Cox con 5.83%, los nulos y blancos 15.34%, estas son las provinciales, ¿verdad? Vamos a seguir con más, nos vamos al norte, Trujillo, esto ya lo veíamos un poco en la mañana, Somos Perú con César Arturo Fernández Bazán un 30%, Alianza para el Progreso de José Prudencio Ruiz 18.85% y Trabajo más Trabajo de Martín Alfonso Cifuentes 13.68%, blancos y nulos 15.57%, al 98.43%, resultados de OMPE en Trujillo. Tenemos más, Puno, esto es Puno, al 98.24%, reforma y honradez por más obras, Javier Ponce obtuvo un 28.65%, Modelo Andino de Mariano Portugal un 14.42% y Confía Puno con Jorge Zúñiga de 13.66%, los blancos y nulos 15.61% y 8%. Estos son resultados cerca ya del 100% al 98.2%. Vamos con más a Cusco al 98.319%, resultados al movimiento regional Inca Pachacútec, Luis Pantoja 22.44%, Somos Perú, Albert Arenas 16.25% y el Frente de la Esperanza, Policarpio Corimanya 15.48%, los blancos y nulos aquí incrementaron al 18.86%. Bien, más adelante por supuesto a lo largo de esta jornada seguiremos actualizando los resultados de la OMPE. Y vamos a seguir con los promenores de lo que fue ayer esta jornada electoral porque tras su caída en las urnas se pronunciaron tanto representantes de Fuerza Popular... ¡Gracias! ¡Gracias!